Hola pescadores, aquí estamos en The Crisis Fishing Shop, estamos justamente en la parte de Road Fishing y de Road Fishing vamos a hablar. Les quiero presentar una cañita que me ha llegado, una caña que está un poquito orientada para esa gente que ya lleva un tiempito pescando a Road Fishing, esa gente que ya tenía una exigencia en esta modalidad, no solo por su alto precio de la caña, que es una caña que ronda los 300 y algo de euros, sino porque es una caña bastante técnica, una caña de acción 0,85 gramos y es la Tenryu Lunakia, es un tremendo cañote montada en Fuji, una caña hecha en Japón, fabricada totalmente en Japón, fabricada por japoneses para japoneses, la hay por todo el mundo, me imagino y demás, pero que es una caña que está hecha por y para ellos realmente, les voy a enseñar la cañita un poco, se trata de esta maravilla, porta karate Fuji y anillado Fuji, es tubular, no es ni híbrida, ni puntera maciza, ni nada por el estilo, es tubular, 100% tubular, esta caña viene con un número de serie, el cual nos manda con la garantía, para un poco saber que caña compramos en ese momento, tenemos por aquí su número de serie, al igual que lo tenemos en la misma caña, y aquí un poco todo en japonés, pues nos explica hasta la carta de garantía de la marca, y por aquí nos explica un poco, como desenchufarla y enchufarla adecuadamente, enchufarla evidentemente no a la corriente, sino unirla, y la verdad que, la verdad que es un tremendo cañote, es un tremendo cañote, yo la he estado mirando, testeando un poquito, testeando en seco, porque la verdad que no he podido acercarme a la pareja, también es una fundita, digamos de una calidad un poquito buena, vale, con su etiquetita y demás, pero sigo pensando que este tipo de caña, y a este tipo de precios, deberían venir un tipo de funda distinta, de una funda rígida, ya que nos gastamos 300 y pico de euros, es una caña que menos que, que tiene una funda un poco más, de más calidad, ¿no? pero bueno, dentro de lo que son las fundas, pues esta la verdad que, que no está nada mal, no está nada mal, y la caña pues, pues lo dicho, es un tremendo cañote, para eso, para gente que ya lleva, lleva un tiempo en, en este mundo. En el próximo vídeo, probablemente le hable del, de un carrete, de un megabás, otras marcas, grandes desconocidas, por aquí, hay gente, bueno, quien está más metido en el mundo, pues la conoce un poco más, pero, como siempre digo, no hace falta morir en, Shimano y en Daiwa, son grandes marcas, obviamente, nadie lo va a discutir, pero tenemos otro sector de carretes, muy bueno, hechos a mano, hechos, hechos, como mismo digo, como esta caña, hechos por japoneses, para japoneses, que al final, son un poco, los que, todas estas modalidades, eh, las han puesto, las han puesto de moda, por decir algo, y, y, ya eso, para el próximo vídeo, y van a ver, un carrete, de un precio bastante elevado, la verdad, pero que, que no desmerece, a ningún carrete, de tope de gama, de cualquier otra marca, todo lo contrario, tiene uno, eh, bueno, no les voy a adelantar nada, lo vamos a ver, para el próximo, para el próximo vídeo, pescadores, si les gusta el vídeo, dedito para arriba, sigan suscribiéndose al canal, si les apetece, y nos vemos en el próximo. Un saludo.